De todas formas, creo que tiene caberadas en algún sitio de camino, pero siempre te pueden salir al azar en los matojos y todo eso, así que intentaré si me salen cogerlas, porque va a ser útil no morir y esas cosas. Ah, espérate un momento, creo que ahora puedo atrapar al tío este, ahora que tengo las botas rápidas, ¿no? Creo que podría, no recuerdo que había que hacer, pero este tío era un minijuego en sí mismo, tú ve... Vale, eso no vale. A ese tío se le podía atrapar de alguna forma, pero ahora mismo no recuerdo cómo era. Creo que te daba algo. Bien, hecho esto, voy a intentar ir, aunque creo que no sé si voy a poder. Ah, mierda, no puedo entrar por aquí, por cierto. ¿Esto qué es? Ah, el herrero, hola, buenas. Sí, mi compañero, si mi compañero regresara podría forjar tu espada, pero ahora no puedo hacer nada por ti. Tienes que buscar al compañero probablemente muerto del enano este, es definitivamente un enano. Ya no hay ningún tipo de excusa, es un enano. Por aquí sé que había hadas en alguna parte, me las están escondiendo, aquí no puedo entrar, esto es el camino de vuelta. El juego depende de lo mucho que pierda el tiempo, como estoy haciendo ahora descaradamente. Pero, ya digo, no es muy largo, como es más abierto, puedes ir a los templos un poco en orden que quieras. Siempre que no te despistes infinitesimalmente, es más rápido. Había algo secreto por aquí, no puede ser. Bueno, a ver, voy a dejarlo ya. Vamos a ir a donde tenemos que ir. Y por donde tenemos que ir, que seguramente no lo sea, es a la montaña probablemente. Y creo que sí va por aquí. No, espérate un momento. He estado ahí. Vale, me he saltado la entrada. Estoy despistadísimo. Pero me parece... ¿Por la espalda lo puedes atrapar? No, pero por la espalda se da la vuelta automáticamente, yo creo. O no. Espérate un momento. Déjame comprobar una cosa. Me está mirando. Déjame mirarme. ¿Me vas a dejar de mirar? No me vas a dejar de mirar. Me está mirando constantemente. Siempre me mira. No puedo aparecerle por la espalda. Que yo sepa por ahora. Tiene que haber alguna forma de ocultarse que no recuerde ahora mismo. Pero recuerdo que a ese tío se le podía atrapar. Bien. Ahora sí, voy a la montaña. Pero no voy a poder... Estoy casi seguro de que la mont... Los otros templos sí que se puede seguir... Creo que... Creo. Creo recordar que se puede hacer en el orden que quiera. Pero puedo estarlo confundiendo. Pero me parece que... Sí que puedo. Voy a comprobarlo. Creo que estos tres a lo mejor no. No. Estos tres no puedo. Vale. Los tres primeros templos sí que hay que hacerlos en orden. El resto no tiene por qué. Peligro. No entra la montaña de la muerte sin permiso. Por esto, esta es la montaña de la muerte del Linto de Paz. Impone un poco menos. El detalle del humo en plan circular de Ocaína le da puntos de estilo, la verdad. Estúpidos pájaros. Tengo que ir al lago, entonces. El cual está definitivamente... Eso no es un lago. Pero en el lago podía conseguir... Algo. Voy a ir al lago primero. Voy a ir al lago primero. Porque hay algo que puedo conseguir en el lago ya. Y creo que si lo consigo ahora me va a ser un poco más fácil para después. Voy a volver hacia la casa. Voy a intentar viajar rápido un poco para no perderme demasiado. Para no estar dando vueltas... Incoscientemente por la vida. Sería un detallico. El poder de transporte al guardar... Mola. Es un poco... Un poco falso, pero bueno. Era por aquí... Puedo correr, porque se me olvida que puedo correr. Porque no estoy corriendo todo el rato. Por aquí... Tranquilo. ¿Dónde estoy? Lago Ilia. Perfecto, ya me he encontrado. El escudo te hace rebotar las flechas. Simplemente estándote quieto. Deja ya de recular para atrás, de verdad. Vale, vamos a hablar con los locales. A ver qué dicen. Coño, un cangrejo. ¿Hola? ¿Hay alguien en la choza? ¿Tú otra vez? Paso de ti. No te necesito. No recordaba que tenía una segunda casa. No ha puesto la publicidad en la puerta. No sabía de quién era la choza. Bien, no puedo nadar. Eso es malo. Había alguna forma de entrar por aquí. Pero no recuerdo exactamente. Ah, hola. Paso de ti también. Ah, enemigos que respawnían hasta el infinito. A ver. Aún no puedo nadar. No me puedo tirar por aquí. ¿Qué me falta? Hay un objeto para nadar que creo que tengo que conseguir ahora. Pero definitivamente este no es el camino que debería estar siguiendo. Es tal vez por aquí. Probablemente. No tengo nada en contra. Mierda. Impotencia sin control no sirve de nada. Ya lo decían los de Durex. Este tampoco es el camino. Vaya por Dios. Oh, dando toda la vuelta. Dando toda la vuelta. Vale, ya lo recuerdo. Y por recuerdo quiero decirlo en el mapa. Pero oye. Me voy a colgar la medalla de todas formas. Buah, paso de vosotros. Dejadme en paz ya. En serio, acosadores. Oh, mira qué bien. No es por aquí, pero... Las hadas aquí están en sitios escondidos al azar y te curan vida. Tengo que dar toda la vuelta. Tengo que ir porque es por el camino de abajo casi seguro. Y ese casi a lo mejor no es bueno, pero... Voy a decir que sí. ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Vale. Ahora es cuando. Perfecto. Llego a intentar irnos a los enemigos. Siempre que me sepa orientar... ¿Qué había por aquí? Estoy queriendo ir al lago. Porque en el lago hay cosas. Y cosas es igual a bueno. ¡Oh! Mira. Hombre, hablando del rey de Roma. Y por hablando del rey de Roma quiero decir... Hablamos hace 10 minutos. Pero oye. Las quiero pa' mí. ¿Has atrapado o nada? ¿La guardas en una botella? Perfecto. Y tú más. Ven. Mira. Casi ha merecido la pena. Que me haya perdido inútilmente. La verdad es que no. Pero voy a hacer como que sí. A ver. Mapa. ¿Qué me estás contando? Que tenía que estar yendo para abajo y a la izquierda. Ya lo sabía. Será por saber si te habías dado cuenta. No. Pero aquí no está el camino. Me siento confuso. ¿Me estoy perdiendo algo? No hay ningún sitio para poner una bomba, ¿verdad? Esto de aquí no hace falta que lo consiga todavía. Pero, hombre. Pues ya que he venido al lago a pescar y eso. Luego me he dado cuenta de que el lago está vacío de peces. Una estafa. Creo que puedo poner una bomba aquí. O sea, el mapa me lo está spoileando un montón. No. ¿Por qué? Me he perdido el camino. No puedo bajar por ahí. No encuentro la forma. Paso del lago. Que le den a los peces. Quería mostrar a los Zora. Pero los Zora tienen alergia a las cámaras. Y no les gusta que se les vean en público. Entonces me parece que la exclusiva hoy no la vamos a poder conseguir. El trabajo de paparazzi lo vamos a abandonar rápido. Pero tenía que haber algún camino por el lado del lago para ir. Estoy seguro de que a estas alturas podía ir al lago ya. Ah, queredén. Vamos otra vez a cancelar lo que he dicho e ir al sitio al que hay que ir. Casualmente hay que volver a la casa otra vez. Así que eso es bueno. A la casa. Perfecto. Siempre te empiezan con algo menos de vida. No sé, un poco por compensar. Pero si vuelves a tu casa puedes cogerla inmediatamente. Es un poco perdida de tiempo. Vale. Esta vez sí. Estamos determinados. Por tercera vez o cuarta o quinta, no lo sé. Vamos a ir al sitio al que esta vez sí que se supone que tenemos que ir. Y probablemente sea por aquí. O tal vez no. Nunca lo sabremos. ¿Dónde estoy? A ver si espérate que he ido al lago otra vez por otro sitio. Ahora sí. Hay mierda. ¿Por qué le sigo pegando a esos tíos? Espérate porque ya sé cómo se iba el lago. Hola. No, por aquí tampoco De verdad, me acuerdo súper bien De cómo está organizado este juego Me acuerdo del mapa del mundo un montón ¿Dónde me he metido yo? ¡Oh! ¡Oh! Vale, creo que ya sé dónde estoy Dios, no tenía que estar aquí todavía Bueno, puedo estar aquí, pero Esto es otro objeto que yo recuerde Joder, siempre me como la explosión ¡Ah, no! Mira, más fuentes de helada Vale, vamos a ver No puedo coger el objeto, ¿verdad? Por aquí No, pero estoy... Ese objeto es un objeto que puedo conseguir ahora, creo No hace falta No hace falta la... Poder levantar piedras ¿O sí? ¡Ajá! Mira, pues voy a conseguir otro objeto Que probablemente no tenga ninguna utilidad En el futuro previsible Vale, esta sí que es la otra cueva La cueva de verdad, la cueva ligeramente No como la de al lado, que está para engañar Encuentras la bala de hielo Encuentras la bala de hielo, puedes congelar enemigos Pero cuida tu magia Perfecto Es un objeto, creo que es optativo No sé si es realmente necesario para pasarse nada Pero es gratis Y me da una pequeña excusa de por qué demonios me he venido para acá Así que... ¡Ahí hay una bala de hielo! ¡Bien por mí! Viva yo No he venido aquí sin querer Vale, ahora sí Vamos Ahora estoy en la zona La cueva es a engaña Parece que conecta la parte de arriba y la de abajo Ahora que estoy aquí No me hace falta estar aquí Pero voy a recorrerme el lago Porque puedo bajar al lago Eventualmente Y había cosas Probablemente Había una parte en la que podía saltar Que daba a una zona Mierda Un poco profunda Si os fijáis hay partes menos profundas Y creo que es por aquí Pero no estoy seguro No, me caigo al agua Pues no hemos hecho nada No descubriré ¿Dónde demonios me tenía que tirar ahí? Estúpidos pájaros, en serio Los cuervos Nada más que ¡Oh, hola! Ven aquí Esto creo que es una pieza de corazón O algo así Oh, a estos enemigos Por cierto, les vamos a coger muchísimo cariño No, quiero Quiero Ponerme el arco Porque si no Poco vamos a hacer Estos enemigos son probablemente Los enemigos más queridos del juego Nadie los odia Pero queréis Estaros quietos Ya me habéis cabreado Vale, uno fuera Bien Otra bomba afuera Espero que el rango de la explosión le dé Vale, sí Ya está Todos contentos Buenas Oh Hola Toma algunas rupias Pero no le digas a nadie que te las di yo ¿Vale? Gracias Oye Dinero gratis Y bombas Que he gastado todas antes inútilmente Y más rupias Y más rupias Y flet... Guay Gracias Perfecto Oye Mi nuevo mejor amigo El loco de las cuevas Que nunca sale de la cueva Pero oye Fenomenal A veces está resultando menos No totalmente inútil Este viaje Vale Voy ya para la izquierda Voy a dejar de despistarme Y vamos Vamos al sitio que tenemos que ir Voy al segundo templo Ahora sí que sí Aunque recuerdo que... Ah no Uh mierda Deja de saltar al agua ligeramente profunda Ah por cierto Aquí sí que está la gente en plan comando Esto ya no es No es un enemigo al azar Aunque aquí me puedo encontrar enemigos en las hierbas Así totalmente aleatorio Oh Es esta parte del lago A la que tenía que estar yendo antes Esto no es un lago ni es nada Esto es una charca Pero bueno Voy a dejar de asesinarme con el lago Que no me ha hecho nada Y voy a irme Voy a ir a donde tengo que ir Ya Definitivamente Que es aquí No puedo entrar Explícame ¿Qué estoy haciendo aquí? Me he ido muy arriba Vale Falsa alarma Digo hay cosas que no recuerdo Como es todo un poco parecido Pues no me sé las cosas Vale Ahora sí que sí Y por aquí no es Ahora lo tengo Sé definitivamente a dónde estoy yendo Madre mía Cangrejos ermitaños Que se meten en todas partes Buenas Extraño desconocido Gracias No prestes atención a este hombre Déjale solo Gracias El cartel me lo voy a ir Será posible Si no me ¡Tú! ¿Por qué has cogido mi cartel? Dice que me dejé un solo Vete ¿A ti te he dejado solo? He cogido el cartel Es miedo irracional contra los carteles Cuervo ataca Se me están acoplando Oye tú Vete a tu casa Debes entrar sin que te sigan ¡Fuera! Déjame en paz No recordaba que si le cogías el cartel a este tío Te seguía Y es extraño Porque le suelo coger los carteles a todo el mundo ¡Ah! Se ha ido O se ha fusionado con mi sombra Una de dos Lo que resulte más inquietante No puedo pasar por al lado de un cartel sin cogerlo Tenemos que encontrar alguna forma de eliminarle Y poder coger el cartel sin que se dé cuenta Maldita sea Conocen el hipopunto débil Me ansia de coger todos los carteles Así sin motivo aparente Volveré Que sepas que volveré Encontraré la forma de eliminarte Y poder robar el cartel Me gusta mucho el cartel Vale Ahora sí que voy de camino al templo Ya por fin Pero mira Gracias Vida gratis No recordaba el tío del cartel ¡Qué extraño! Os aseguro 100% Que la vez original que jugué a esto Le cogí el cartel Múltiples ocasiones seguramente Pero no lo recordaba Es extraño Es extraño La gente se mete en mi mente en este juego Y ese tío ha conseguido Salir de ella Ha conseguido Salir de mi mente Coño el bicho del pantano Ha conseguido eliminar todos mis recuerdos de él Es inquietante cuanto menos ¿Recordaría al tío del cartel? Porque no recuerdo al tío del cartel ¿De qué estamos hablando? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Soy El primo del otro tío Que no te dijo su nombre Siento que algo está pasando En la isla dorada Del sello de los siete sabios Presiento el gran cataclismo Con la sangre de la gente de Ilia Palabra rota La Supongo Profecía dice El héroe es el El héroe es en el desierto Llevando el libro de Mudora Si tienes el libro de Mudora Podrás leer la vieja lengua De la gente de Ilia Debes estar en la biblioteca del pueblo Debes conseguirlo si quieres ser el héroe Ya decía yo que se me olvidaba algo La culpa probablemente la tenga el tío del cartel A partir de ahora La culpa de todo la tiene el tío del cartel Que me borra la mente Cuando estaba En Kakariko Tenía que haber conseguido Un objeto Que no he conseguido Hay que volver a Kakariko Hay que volver a Kakariko Santo Dios Que despiste Que mal ¿Recordáis el libro Que estaba en una estantería Súper Descarado en el En la biblioteca Hay que ir a por ese libro Y ahora lo puedo conseguir Porque puedo Tengo el maravilloso poder De estamparme contra las cosas Lo cual hace que se caiga el libro Y no estoy yendo por el camino que hay aquí Lo cual es bueno Así que vamos a explorar Pero no Desde aquí puedo llegar a Kakariko por abajo A ver biblioteca Biblioteca Estoy casi al lado ya Míralo ¿Es esta? Tal vez No es esta la biblioteca ¿Verdad? Tenía un letrero en la entrada ¿No? ¡Hola! ¿Cómo es que no había venido aquí? Todavía Págame 20 rupias Y te dejaré abrir un cofre Puede llevarte lo que hay adentro ¿Qué haces? Pues llevarme uno El del medio Que estamos en centro ¡Toma! He recuperado mi inversión ¿Qué opinas de eso? ¿Soy o no un hacha en las finanzas? Me voy Aquí te pueden dar premios Te pueden dar 100 rupias O algo así La verdad Sería un poco abusar Porque tengo literalmente 725 Pero Nunca me viene mal Un poco más 50 Perfecto Ahora sí que me voy Que te den El libro Macho Se me había olvidado el libro La cultura moderna Que nos está corrompiendo Y estamos Pensamos que Los libros ya nada más Que existen en formato digital Y estamos buscando Un kindle De estos ahí Para leer Y no No funciona No Es un libraco viejo Es un libraco Aunque la verdad Bien conservado No se le viene una moto de polvo Encuentras el libro de Mudora Ahora puedes Leer La vieja lengua Ilia Estupendo Definitivamente No he tenido que recorrerme Todo el mundo Para recordar Donde tenía que venir A por el libro El orden de los factores Si hace el producto De vez en cuando Y en este caso Media hora Aproximadamente Tiempo Vamos a decir Invertido Pero definitivamente Tirado al retrete Ahora ya Tengo un objetivo En la vida Creo que me voy A volver traductor Y me voy por ahí A mierda Este es el viaje rápido Por el que no puedo ir Madita piedra gigante Tengo que dar la vuelta Pero ya estamos ahí Estamos prácticamente Madre mía Progresando en la historia Casi se podría decir Que estamos avanzando No Estaríamos un poco mintiendo Pero casi se podría decir A lo mejor Alguien se lo creería Eventualmente Después de Yo que sé Diez calmantes O algo Que no recuerde Ni su propio nombre Pero Por lo demás El progreso Vamos Es inminente Estamos casi progresando Deja de dispararme Ya No es agradable Me voy Que te den Y Son tus normas No las mías El cartel es pa' mi Que te den Es mi cartel Es mi cartel Me voy Y el cartel Me lo pienso llevar Que lo sepas ¡Ja, ja! ¡Victoria! U-S-A U-S-A Creo que El cuervo El cuervo se ve Ha traído Al cartel Vale, ya No me he muerto todavía Solo llevo Tres semanas Vagando por el desierto Dejar De acosarme Me he librado Del tío del cartel Y vienen los cuervos Ahora Que no Que sigo vivo Bien Esto es el templo Más o menos Perfecto Bien Ahora sí Ahora sí Por cierto Hay que equiparse El libraco Que Tan recientemente Hemos conseguido Todo esto Se podría haber hecho Así de rápido Y sin embargo No lo ha sido Bien Hay una inscripción Que dice Múltiples puntos suspensivos Pero hemos descubierto Que es una contraseña De estas del messenger Y se puede desencriptar Bastante fácil Así que Con el libro Podemos definitivamente Ver las claves Hemos descubierto Cómo quitar Hemos descubierto Que la contraseña No son solamente Asteriscos Que realmente Hay algo escrito debajo Así que estupendo Para seguir tu camino Pide un deseo aquí Y será cumplido Era tan fácil Como desear Que el templo Se abriera Que te estás echando La boca Link Ah no Que estar Ah Dios No me había dado cuenta Que la pose esta Es como estar rezando Está como Inclinado rezando Nunca lo había relacionado Parecía que estaba Así como sorprendido Así Algo que he visto Súper inquietante Pero no Estaba rezando La animación No lo parecía Bien He abierto el templo Vamos para allá Segundo templo Por fin Progreso Eventualmente Las tres No sé si me va a dar tiempo Pensaba que me iba a dar tiempo A conseguir la espada maestra Pero el primer día Entre que es el primer día He tenido que empezar un poco más tarde Porque tenía Tenía que estar en otro sitio No He vuelto justo antes del live stream El progreso va a ser El limitado Pero el resto de live stream Serán más largos que este Hoy van a ser apenas dos horas Un poquito más Así que el progreso va a ser justo Creo que a esos tíos Se los puede rotar con el arco Pero paso de gastar flechas El templo del desierto Un poco lioso Si recuerdo por donde había que ir Lo recuerdo a las mil maravillas Es definitivamente por ahí arriba Todas las mejores cosas Están ahí arriba Y debería quitarme el libro Porque no me va a ayudar Sobremanera Tal vez las flechas sirvan para algo Por ejemplo para vete a tu casa Vale, ahora sí que vamos a investigar Estamos definitivamente progresando Mierda, es inmune al jarrón No hay nada que hacer Espérate, espérate, espérate Esta sala estaba apareciendo Para algo Tengo la ligera esperanza ¡Ajá! ¡Tú, mira el jarrón! Esta vez sí Esta es tepillado Para el mapa Vale, retiro lo dicho Esta habitación no sirve para nada ¡Oh, momento! No es lo único que... Tengo que dejar de entrar a este menú Me equivoco para cambiar objetos Quieto, parado He descubierto No Necesito llegar a la antorcha de alguna forma Ahí Pues no, no vale para nada Pensaba que ilumbrando eso se abriría algo Había una sala que sí que había que alumbrar algo Pero no era esta definitivamente Era por aquí Tal vez Supongo No tengo nada en contra Ah, hola Ahora tengo el maravilloso poder destamparme contra las cosas Así que Esto va a mí ¡Ling! Soy yo El de los pendientes Debes encontrar todos los tesoros de una mazmorra Vale No, si ya quería hacerlo Ah, puedo atropellarte también Mira, nunca lo había sabido Matarle no vale para nada Será, cabrón Si no me ha dejado un recuerdo para cuando me vaya No quiero gastar tampoco así tontamente las hadas Y me parece que va a ser difícil de evitar Mientras no me quedo mucho quieto en un sitio Todo va bien Yo he recuperado hasta vida Eso sí, literalmente El penúltimo jarrón Toma, este para ti ¡Oh! ¡Qué útil! No tengo la medalla No tengo la llave grande Perfecto Voy a alumbrar esto Voy a alumbrar esto Voy a ver cómo me insulta Que no tengo la gran llave Perfecto Bien La sala de la izquierda del todo Es la última La última en la que hay que entrar Había que empezar por la derecha entonces Ah, mierda Tengo una duda existencial ¿Puedo correr por encima de los... De los agujeros? ¿Sí? No, no, no Definitivamente no Pensaba que a lo mejor podía pasar de ellos Pero ni de coña Será desgraciado el bicho ¡Oh! A gastar A gastar hadas Vale Vamos a equiparnos el arco Para la próxima vez Un objeto que sea útil Y no el lanzallamas Que ojalá fuera un lanzallamas Molaría más Pero... Pero... Perdiendo vida tontamente Ahora sí Con el arco a lo mejor hacemos algo El... El... Este de hielo creo que congelaba a los enemigos Y es útil La verdad El... El... La vara de hielo que he conseguido Es útil Pero aquí Hay que utilizar el arco En la medida de lo posible Listo Aquí recuerdo que me parece que no O sea... ¿Por qué me obligáis? Ah... Santo Dios He atravesado de ese tío ¡Oh! Momento ¡Oh! Ya recuerdo este templo Este templo Tienes que salir del... Este templo es un poco... Oh, hola Mira que oportuno Oye, no te quedes de pie en el aire que estás veo Este templo tiene... La peculiaridad de que tienes que salir del templo Jugué a esto ayer ¿Ayer? ¿Por qué no lo recordaba? Para... Para poder continuar ¡Oh, no! Me falta el objeto Espérate un momento Me estoy adelantando En la primera mitad Hay que conseguir el objeto del templo Y la segunda mitad es saliendo por fuera Y creo que... Tal vez... ¿Por qué siempre le doy a este menú? Voy a encender las cosas de encender Para que no me abran la puerta Me han engañado Alguna placa Lo movía ¡Ajá! A veces te ponen dos métodos Que parece que puede ser ¡Hombre, mira! ¡Qué bien! Estupendo No ha sido totalmente inútil Ese hado me vendrá ¡Joder! De verdad La última vez que te invito Tío, más desagradable Nada más que te ataca Nada más verte Bien Voy a ir a la parte izquierda Que es seguramente Donde definitivamente Tenía que haber ido Y no por aquí Un pequeño desvío Para coger hadas Pero había que haber venido Por el otro lado Pero necesito Voy a probar por aquí Pero no estoy seguro De ahora mismo Donde tengo que avanzar No era por aquí Arco Los templos Se parecen muchos Se parecen muchos Las rutas de los templos A veces confundo Porque es muy parecida Hay que tener una memoria visual Que no poseo Y me pierdo Como un... ¡No, no, 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 no! No, no Voy a intentar esquivarlos Estoy aquí dando vueltas Por dar vueltas Otra salida Pero no tengo la... No tengo... No puedo coger esas piedras Vale Esta por aquí no es Por aquí definitivamente no es A ver si me he saltado La única sala Que no me tenía que haber saltado Como generalmente He conseguido la llave Dios Que... Vale, hola La brújula Maravilloso La sala de los cañones Aquí se podía pasar corriendo De una Ya tengo la llave del jefe Por fin Jerónimo Eres remediable Me tenía que comer alguna bomba Pero oye Bien Ahora puedo progresar Voy a coger el objeto Más pronto que tarde Si no me matan por el camino Quiero decir No, no pasa algo Vamos Ahora sí que tenemos un objetivo A por ellos Era aquí, ¿verdad? Bien Perfecto Consigues el guante poderoso Ahora puedes levantar piedras Y... Y tirarlas Creo que es Las piedras gigantes Que antes no podía mover Ya las puedo mover Soy un tío duro Mierda Espérate Ahora sí Soy un tío duro Vamos para allá Es un objeto en plan Como las botas No hace falta equipárselo Es directamente un objeto Que simplemente tienes Y ya está Lo cual es bueno Ahora ya puedo ir A donde estaba yendo antes Me voy Pringaos Ajá Bien Ahora sí Ahora puedo levantar piedras Estas piedras Con Las piedras número 8 Que tienen 8 dibujados Sin ningún motivo aparente Son como las bolas de billar Ahora las puedo levantar Y ya puedo acceder A la segunda mitad del templo La mecánica que han puesto aquí rara Es que hay dos mitades del templo Pero están físicamente separadas Y por cierto ¿Cómo se abrió la puerta? No lo sé Moviendo bloques al azar Perfecto No 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 se va a volver viejo Lo de los bloques En ningún momento Ah Y este es uno de los puzles Más típicos De De celda Las Los paneles Los paneles flotantes Au Y cobrar Irremediablemente Hay que esperar Que se rompan todos los paneles Un momento No había ninguna baldosa ¿Verdad? En esta sala Voy a comprobarlo Vaya Hay una llave Pues no hay que esperar A que los paneles flotantes Terminen de quitar Pero Será posible Ya que estoy Formo una calavera O un Space Invader Una de dos Necesito Dejar de estar Con un toque de vida Constantemente Es irritante Pero los superguantes Es como La verdad Que objeto Te daban En el primer Templo de todos En el Locaine of Time Te daban El boomerang No Te daban el boomerang En el primer templo Del Locaine of Time Estoy intentando recordar Porque en el templo De los Goron Te daban los guantes Definitivamente Para poder levantar piedras Y coger bombas No Te daban el tirachina Vale El tirachina es un elemento nuevo Pero así Curiosidad En el segundo templo Te daban el mismo objeto Me han lasedeado Tengo hadas No importa Pero Au Estúpidos láseres No tengo la llave No recuerdo Cómo se consigue Ah Seguro Está en un jarrón Perfecto Quiero de empringaos Tirando Hadas Como si fuera gratis Uh Esto es la sala del jefe La siguiente Quiero decir Tú quita No me tires cosas Esto no es la sala del jefe Pero viene pronto Viene Está ya en camino Y me van a hacer cambiar de objeto No más que porque Si mírame un momento ¿Te afectan los jarrones? No No le afectan los jarrones Vale Puedes mirarme otra vez Ahora sí Tengo un regalo para ti Dos incluso Cambiar de objetos A montones Vale Ya está Ya está Progresando Aunque todas las antorchas Que había en todas las otras habitaciones No hacían nada Aquí sí que es la forma de avanzar Este jefe Era cachondo Conseguirlo Cuando no sabías Un poco Qué había que hacer aquí Puede que me tiraba Un par de horas Dando vueltas al templo Para encontrar esta puerta No lo descarto Pero esto ya sí que va a ser el jefe Aquí sí que la puerta Lleva directamente al jefe Pero te afecta Por cierto ¿Qué objeto hemos conseguido en este templo? El guante No hay que Aquí no hay ningún objeto Que le afecte especialmente Aquí es a espadazos Y ya está Como siempre Y las bombas ayudan Porque a veces poner alguna bomba Les puede dar Y eso Así que algún golpe gratis está bien Son tres gusanos El nombre No me acuerdo Lo malo es que no te Mola que te presenten a los enemigos Por hombre Saber el nombre de la gente y tal Estas cosas son las típicas Que se guardaban para el manual Que definitivamente Todo el mundo miraba Porque ¿Cuántos manuales Habéis leído en vuestra vida? Tres páginas de alguno a lo mejor Los manuales modernos No sirven para leerlos Sirven para leerlos Pero La gente de la época De la Super Nintendo Sí que esperaba Que leyeran los manuales Y ahí te ponían Cosas como los nombres De todos estos enemigos Y toda esta historia Me estoy comiendo Los enemigos Si os fijáis Cuando explotan Lanzan piedras Y me las estoy comiendo Absolutamente todas Lo cual no es ideal El ataque Yo creo que vamos a hacer la rula Y ya está ¿Para qué complicarse la vida? Cuando las cosas sencillas Son las que más satisfacción dan Como hacer la rula Jugando al futbolín Para cabrear al personal Nada más Ah Ni cago No ponerse en diagonal No ponerse en diagonal Lo he vuelto a hacer Eventualmente se morirán Vale Eventualmente se morirán Ellos Link Ellos Este se me da muy mal Lo de las piedras Como son tan pequeñas Si os fijáis Tiran cuatro piedras En diagonal Nunca las veo Siempre me olvido de ellas Au Sea posible Si te pones muy cerca Pues tampoco es bueno Estoy intentando hacer la rula Aquí Para todo Y no es realmente necesario También puedes pegarles Y ya está No me gustaría morir Voy a hacerlo Tranquilamente Hay que pegarle a la cabeza Por cierto En el resto de partes Creo que no les hace daño O eso es lo que me ha parecido Complicado Ea Rodearme Viene matado a una Soy feliz Tampoco se sabe en que dirección van a moverse O sea que no sabes donde va a acabar la cabeza En realidad Es un poco suerte este jefe Pero spamear Spamear La espada Antes de que salga un sueldo efectivo Me he puesto demasiado cerca Y me va a dar No Ven No corras Vale Queda uno Ya está Esto ya es fácil El último no se dopa Por algún motivo Como el Vale Perdón Tira más piedras Es lo único El último tira más piedras Cuando sale Y no te vayas para ese lado Que así no te doy No me voy a poner cerca Para que no me ataque Pero creo que ya Estoy un poco más a salvo No Debería matarme Aunque el tercer jefe Va a ser más divertido El tercer jefe Es el jefe más querido De todos los celdas Yo creo No jamás creados Lo veremos el próximo día Porque esto ha tardado Más de lo que esperaba Siempre hay que tener en cuenta La ineptitud Para jugar al celda Así que bien Para explorar Castillos Y eso Bien He hecho cosas Las fortalezas Son un poco cortas Aunque literalmente Me he recorrido toda la fortaleza Hay algunas salas A las que no es necesario ir He ido a todas Porque me he perdido Y mira que este Es pequeñico Han ganado el pendiente del poder Ya solo te queda conseguir uno Ve a por el último Evidentemente Link El último pendiente Al que puede optar Es el de la inteligencia Porque es un poco corto Ya digo No poder hablar Nunca 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 Alzo la voz Para que le diera Una educación pertinente Entonces Se quedó un poco sin educar Pero bueno Vale Ahora puedo levantar piedras Eso es bueno Ahora podré acceder a nuevas zonas Probablemente Y ya puedo acceder al tercer templo Que estaba bloqueado Quería acceder al mapa Por un pedrolo Y ahora podré ir al templo El próximo día Lamentándolo mucho Voy a tener que cortar ya Porque no me va a dar tiempo A hacer el último El tercer templo Pensaba que hoy iba a hacer Los tres templos Había calculado mal el tiempo También Hemos empezado más tarde Los primeros live stream Siempre Tardamos más Porque es que Hay que preparar cosas Hay que probar Que todo funcione Con un poco de suerte Las pruebas habrán sido Realmente concluyentes Si esto funciona Pero si no A lo mejor Tenemos que repetir esta parte Eventualmente Pero no Creo que todo se ha grabado bien Creo que todo ha funcionado No es una cosa Que pueda decir siempre Así que oye Para ser el primer día Los primeros días Siempre podemos hacer menos Es que es inevitable Siempre se lía Por algún motivo Además hoy He tenido que estar fuera Antes de empezar el live stream He tenido que empezarlo más tarde Así que Oye Hemos pegado espadazos Y cosas No está mal Algo hemos hecho Pero bueno Lento de paz Ya eventualmente Conseguiremos la espada maestra Pensaba que la conseguiría hoy Pero no Un fastidio Nada más Nos vemos el próximo día Cuando ya progresemos realmente En lugar de perderse Como pollos sin cabeza Dando vueltas por el mundo Sería una novedad interesante de ver Será la primera vez Así que eso Nos vemos el próximo día Corto aquí Adiós